En la nota veíamos el anuncio de estos nuevos beneficios para la clase media, pero hoy nos acompaña aquí en el estudio Cristian Pino. Sí, queremos desmenuzar estos beneficios, Cristian, porque no son nada fáciles de entender. Nada fáciles de entender, Mónica. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas noches. Tres fueron los beneficios que anunció el presidente. Uno en bono, clase media, un préstamo solidario y además el aumento en los cupos para el beneficio de subsidio al arriendo. Nos vamos a centrar en los dos primeros. ¿Les parece? Partimos con el bono clase media. Porque son además los que necesitan ley. Lo que necesitan ley, los dos primeros, es el bono y el préstamo. ¿Quiénes pueden acceder a este bono clase media? Personas que tengan ingresos formales, y esto es muy relevante, formales, entre los 400 mil pesos y los 2 millones de pesos. Y además a quienes se le hayan caído sus ingresos en un 30% más, comparando dos periodos de tiempo. El promedio entre los ingresos de enero y febrero del presente año, comparando con igual periodo, enero-febrero del año anterior. Si hay un 30% de caída entre estos dos periodos, usted puede acceder a este bono. ¿30 o más? 30 o más. ¿Y cómo se acredita? No hay que acreditar aquí, Ramón, a diferencia del primer bono que se entregó el año anterior. Aquí va a ser la información administrativa, la que entrega el servicio de impuestos internos, la que va a dar luces para las personas puedan recibir o no este bono. No hay que postular, y eso que quede súper claro también, no hay que postular el servicio de impuestos internos. Una vez aprobada esta ley, va a configurar un mecanismo que le va a entregar la información a cuánto usted puede acceder de estos bonos. Y ese dato es importante porque son, entonces, ingresos formales. Ingresos formales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un mozo que gana el mínimo y propinas, por ejemplo, o un vendedor? A diferencia del año anterior también, aquí se expande el número de personas que pueden acceder más allá de este monto que yo explicaba, entre 400 y 2 millones de pesos. Quienes reciben el sueldo mínimo, por ejemplo, alguien que trabaja en el comercio, por ejemplo, alguien que trabaja en el restaurante, entre el sueldo mínimo y los 400 mil pesos, va a poder acceder a este bono de 400 mil pesos sin estos requisitos. Ah, perfecto. Sin la caída de los ingresos. Muy bien. Ahora, ustedes verán en pantalla diferentes montos. Ya. ¿Por qué se da esto? Aquí hay una diferencia que es fundamental a la hora de poder acceder a más o menos dinero. Pero, ¿cuáles son estas? Que en el caso de los 400 mil pesos, son las personas que tengan estos requisitos, pero que no estén en el registro social de hogares. Quienes van a poder acceder a 600 mil pesos, en una escala que va a ir subiendo desde 400 a los 500, 550 hasta 600, las personas que sí estén en los registros sociales de hogares y que además tengan en su núcleo familiar menores de edad, mayores de 65 años o alguna persona con discapacidad. De acuerdo a ese número, va subiendo hasta un tope de 600 mil pesos. O sea, si tiene esas cargas, como que va subiendo puntos para poder acceder a más dinero. Exactamente, siempre y cuando estén en el registro social de hogares. Ya, eso es interesante porque, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene un ingreso por 1.200.000, 1.300.000, no ha necesitado y por eso no ha estado en el registro social de hogares. Entonces, esa persona tendría que ingresar ahora para poder calificar. Para poder calificar a este aumento. Si no ingresa, va a recibir solo los 400 mil pesos si cumple estos requisitos. Así que estas son ya las características principales para poder acceder a este bono. Vamos al segundo beneficio que es el préstamo solidario. Este es un préstamo que es en UF, sin intereses. ¿Cuándo se va a pagar? En un año más, en un año plazo para comenzar a pagar. Los requisitos para postular, para acceder más bien, son los mismos que el anterior. Es decir, comparar el ingreso promedio entre enero y febrero del presente año con el mismo periodo del año anterior. ¿Cuánto se va a poder solicitar? La idea es que cubra toda la caída, un 100% de lo que yo dejé de recibir, pero con un máximo de 650.000 pesos por cuota. Van a ser tres cuotas las que yo voy a poder acceder a este préstamo solidario. ¿Cómo se va a pagar? Relevante, ya lo decíamos, en un año plazo, pero en cuatro cuotas. Y siempre y cuando el valor de esa cuota no exceda el 5% del ingreso anual. Ya, y en este préstamo, igual que ha habido otros préstamos del gobierno en esta pandemia, si no tengo plata para pagar, ¿no lo pago? Eso queda, también ya está saldado si no tengo plata para pagar después que se cumpla el plazo, tal como ocurrió el año anterior. Recordar, para la gente, ¿dónde postulo? No hay que postular nuevamente, va de información por parte del Servicio Impuesto Interno, y esto va al Congreso. Estos dos beneficios iniciales que hemos mencionado tienen que ir a discusión, y ahí pueden variar algunos de estos planteamientos que ha dispuesto el presidente. A matar el director, seguro, pero quiero volver a la lámina anterior, porque se me olvidó un dato importante. No sé si se puede, pero por ejemplo, si yo recibí el bono COVID y el IFE, ¿voy a poder recibir este nuevo bono? Es complementario, para todas las personas que recibieron el ingreso familiar de emergencia, y también el bono COVID en enero y febrero, ya el 31 de marzo, quienes hayan recibido ese monto determinado, se va a descontar de esos 400 mil pesos, o bien del monto que puede acceder si está en el registro social dólar. Se va a descontar. Porque el IFE, por ejemplo, te da como 100 mil pesos por integrante del grupo familiar. Ahora, claro. Supongamos que ya recibiste 300 mil pesos y te toca 400, te van a dar 100. Ahora, ojo, que es si se recibió durante enero y febrero al 31 de marzo del presente año. Perfecto. Y lo último, préstamo, decía la segunda lámina, ¿no es verdad? Sí. Si yo accedí a un préstamo anterior, ¿puedo pedir este otro préstamo también? Puede acceder a este préstamo, pero hay que tener ojo también, porque se pueden ir juntando a posterior las formas de pago. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu explicación. Nos quedó clarísimo. Gracias, Cristian, buenas noches.